Aquí vamos a escuchar cosas que vemos en Encanto. Número uno. Número uno. Vamos a ver la película Encanto. Mira, ¿qué errores encontraste en Encanto? Yo encontré el error cuando Isabela estaba cantando. Y después, minutos después, no le vemos el bolso en el hombro. Y minutos después, sí está. Ok. ¿Y Cera? El segundo es de Luisa. Luisa quería alzar una maceta. Y después, con Mirabel y Bruno, Bruno pudo coger la maceta sin ningún problema. Sin ningún problema y sin ningún esfuerzo. Raro. Y también porque la abuela pudo coger ese pedazo de piedra tan grande sin ningún esfuerzo. ¡Esto no tiene sentido! Sigo yo. Luisa estaba levantando el piano y minutos después estaba abajo. Y después, y después, y después estaba arriba. Y después habían dos escalones. Y ahora está, lo mandó un poquito más abajo. Y estaba arriba. Y ya sabes, estaban tres escalones. Sí. ¿Tienen otro aporte? Pues eso. Pues, ahí vemos en la película Encanto. ¿Quién? Si no han visto esa película, tienen que verla. Bueno. Pues, vamos a ver otro, otro, otra cosa. Y todavía no vamos a terminar el video. Tenemos más cosas que decir de Encanto. Pues, ahí yo veo la... No, despídense ya. No, todavía no. Adiós, chicos. Adiós, ya aprendimos todo de Encanto. Bueno, en el segundo video vamos a aprender muchas más cosas de Encanto.